¿Qué es el sindicato de base? Cosas muy específicas. La libera. Y liberarla nos dice que la represión está muy cerca. Una represión a la que este gobierno nacional no se ha negado en ningún momento. Entonces, imagínense, no tenemos ninguna otra opción de decirlo. Nos remonta a viejas épocas, nos remonta a una historia que no debe repetirse en nuestro país. Y creo que como dirigentes sindicalistas no tenemos otro lugar, otro camino, otra opción que ponernos al frente de esta lucha. Estamos pidiendo que toda la comunidad universitaria se sume. Se sume al debate, se sume a la discusión. Se sume al debate sobre nuestra universidad. Y qué universidad queremos y cómo la vamos a defender a este gobierno nacional que evidentemente la viene atacando tremendamente. Y qué universidad queremos y cómo la vamos a defender a este gobierno nacional.